Dos coronas a mi madre, es muy poco para ti Madrecita de mi vida, quisiera quedarte aquí Aquí te dejo estas flores, dos coronas para ti Recordando los momentos que tuvieron ya de a mí Madrecita si te escuchas, el otro año vuelvo aquí A dejarte dos coronas, dos coronas para ti Cada lleno día de las madres, es muy triste para mí Cada lleno día de las madres, crece más mi amor por ti Aunque sé que es imposible, ya no estarás junto a mí Madrecita de mi vida, nunca había olvidado de ti Aquí te dejo estas flores, dos coronas para ti Recordando los momentos que tuvieron ya de a mí Madrecita si me escuchas, el otro año vuelvo aquí A dejarte dos coronas, dos coronas para ti Oye El día que me vaya de esta vida Por Dios que no voy a llevarme nada La tierra cubrirá, la tierra cubrirá mi sepultura Y el llanto de mi madre a demostrarla A ella solamente yo quisiera Dejarle con un beso el alma entera Y aquella que jugó con mi cariño Que nunca más mi cariño Que nunca más mis ojos puedan verla Me voy, me voy, me voy Voy a emprender el viaje sin regreso Me voy, me voy, me voy Cargado de dolor está mi cuerpo